Yo tengo poco tiempo, vamos a iniciar esta charla hoy, ponémelo a Marcelo Rafone ahí ya en pantalla, gerente de la cooperativa Electricidad de Rancho Limitada. Vamos a hacer como nuestra mañana, que es primer tiempo y segundo tiempo. Vamos a hacer primer tiempo hoy con Marcelo, si Marcelo me lo admite, porque el tema debe ser bastante largo y por ahí lo seguimos mañana. Hola Marcelo, gracias por atenderme, buen día. Hola Marcelo. Hola, hola. ¿Sí, me escuchás? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, buen día para vos y toda la audiencia. Te decía que me parece que tenemos poco tiempo y por ahí la vamos a tener que seguir mañana, pero ¿qué es lo que está pasando? Te digo la verdad, vos tenés una generosidad destacable para informarnos a los medios, a través de las redes, del WhatsApp, de todos lados, pero ya llega un momento que se hace difícil entender, entonces yo prefiero llamarte y que vos trates de explicar. ¿Qué pasa este mes con las tarifas eléctricas? ¿Los sacan a los grupos N2, N3, los subsidios? A ver, contale un poquito. Bueno, a ver, vamos a tratar de explicar algo que es bastante complejo. El último aumento que se había registrado hasta ahora, homologado por la provincia de Buenos Aires, había sido a través de una resolución, que es la 284, que se terminó de aplicar en las facturas que reciben los usuarios este mes. O sea, las facturas que están venciendo este mes ya tenían el último aumento que se había otorgado, que ese tenía aplicación a partir de marzo. Nosotros lo desdoblamos en dos etapas, que se hizo en abril y mayo, para que el impacto tampoco fuera tan directo sobre nuestros usuarios. Eso es la parte que corresponde, obviamente, a la cooperativa Rancho, yo lo aclaro porque también a vos te escuchan derechas comunes y ahí es zona de DEA. No sé cómo aplico DEA, probablemente lo haya aplicado todo de una. Posteriormente a esto, la Nación homologa los precios estacionales de la energía. ¿Qué es esto? Son los costos mayoristas de la energía y que se van actualizando en periodos estacionales de tres meses. En este caso correspondía hacerlo para mayo, junio, julio, y otro trimestre, agosto, septiembre, octubre. En mayo, como vieron por todos los medios, no se hicieron los ajustes de precios mayoristas, entonces no pasó nada. Y sí se homologaron a partir de junio y julio nuevos valores y van a haber otros nuevos valores para el otro trimestre que es agosto, septiembre, octubre. Entonces, por un lado, lo que vamos a tener son los precios mayoristas de la energía, que se llama precio estacional, que después esos precios mayoristas, que son los que le cobran a todas las distribuidoras, eso después se pasa a los cuadros tarifarios de los usuarios finales. Entonces, esos cuadros tarifarios que van a variar según la información que tenemos de Nación, todavía no tenemos la información de la provincia de Buenos Aires, solamente tenemos estimaciones. ¿En qué va a afectar esa transferencia de los costos mayoristas a los precios de los usuarios finales? Que en los usuarios que hoy están clasificados como N1, más o menos va a tener una variación del 14%. Lo más caro, la tarifa más alta. La más alta le va a variar un 14%. O sea, a las personas que hoy están pagando más caro, aproximadamente entre un 14% y un 30% según el consumo. Pará, 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 un 14% y un 30% en una franja ancha. O sea, en un consumo de 150 kW, va a tener una afectación de 14%. N1 no creo que gaste 140 kW, salvo que tenga una... Te comento las estimaciones que hoy nos ha pasado el gobierno de la provincia. ¿Y si gastás 250? Todavía no las tengo calculadas, pero a medida que sube el consumo, el valor del kW se incrementa un poco más. 20%. Vamos a ver, diga. Después, en los N2... Ahí viene el problema N2 y N3, a ver. Claro, ahí le aumenta un 80%. O sea, en el segmento de más bajos ingresos, va a ser de un 80% en una factura de 150 kW. ¿Sí? 80%. Esto no se queda ahí, Rubén. Ah, me tengo que preparar para asustarme más todavía. Sí. Y en los N3, un 69% para el mismo consumo. ¿Sí? O sea, 150 kW. Si comparas esas facturas, te van a aumentar el 14, como te dije, el 80 y el 69, según el segmento... También en la N2 y en la N3, en la categoría N2 y N3, también... ¿Es progresivo el aumento? A ver. ¿O es el 80 y el 80 para...? Estos son promedios que se manejan. Ah, promedios. Bueno. El 80 es el promedio. O sea, que a alguno le puede aumentar el 120. Ahora viene la otra parte. En otra resolución del Gobierno de la Nación, que dijo, vamos a modificar el régimen de subsidios. Sí. Entonces, sacó una resolución, que es la resolución 90 del 24, que dice cómo van a cambiar el régimen de subsidios. Entonces, ahí es donde vas a tener la afectación más importante. ¿Por qué? O sea, lo que dijiste hasta ahora era una pavada. Hasta ahora era una pavada. ¿Por qué? Porque vos antes, en un usuario N2, tenía toda la escala de consumo subsidiada. Sí. Y ahora, ¿qué va a pasar? Los N2 van a tener subsidiado hasta los primeros 350 kW. Lo que excede esos 350 kW, se va a pagar al valor de tarifa plena sin subsidio. N1. Sucera N1. O sea, una persona que hoy gasta, un N2 que gasta 600 kW, que tiene toda su tarifa subsidiada, ¿qué va a pasar? Además del aumento, va a tener otro efecto que va a ser que lo excedente a los 350 kW, lo va a pagar al valor de N1. Déjame, para no ser tan dramático, que por allí... ¿Esto es para residenciales? Esto es todo para residenciales. Bueno, digamos que por allí, con 350 kW, sí, hace todos los deberes y control y toda una familia, por ahí se arregla con 350 kW, ¿no? A ver, digamos que parece coherente, ¿sí? Ahora, los tiempos que se dan para esto no son coherentes. ¿Por qué? Porque si vos sabés que tenés adecuada tu economía a un esquema que vos gastás X cantidad porque tu kilo es barato, ¿sí? Vos en un mes no podés hacer los cambios para decir, bueno, voy a ver cómo hago esta transición de ahorro energético, ¿sí? No. O sea, en la realidad no es tan fácil la aplicación. No. ¿Por qué? Porque a vos no te subieron los sueldos en la misma proporción de los aumentos que estamos teniendo. Ni hablar. Coincidiendo en que la tarifa N2 es la que viene más atrasada, la que siempre se le fue, de alguna forma, atrasando la transferencia de los valores mayoristas, ¿sí? Entonces, sí, está atrasada la tarifa N2, está atrasada la N3 en los consumos que estaban por debajo de los 400, también estaba un poco atrasada, bastante atrasada, ¿sí? Entonces, el sinceramiento es lógico de precios, pero por ahí los tiempos es lo que van a tener un poco de conflicto con los usuarios. Ahora, Marcelo, ya te comprometo que vamos a seguir, esta semana vamos a acordar y vamos a seguir con todo este tema porque me quedo sin tiempo. Con todo esto, los economistas sostienen que los usuarios en la Argentina apenas, en el mejor de los casos, en los distritos donde más cara está la tarifa y los N1 y todo, apenas si pagamos el 27% del costo de la energía, que todavía el 73% lo sigue pagando el Estado, vos que estás en el tema y que estás ilustrado, has escuchado, has leído este análisis, ¿no? Sí, es correcto. A ver... O sea, ya no podemos pagar más y no alcanzamos a cubrir el 30% del costo de la electricidad. A ver, ¿dónde está? A ver, la pregunta, de pronto, hay que hacerse, ¿dónde está? Vos tenés tres cadenas, para ser un poco sintético en esto, vos tenés tres partes, tres patas... Producción, transporte y distribución. Sí, tenés la generación, el transporte y la distribución. Y la distribución, sí. Generación y transporte son no regulados. ¿Qué quiere decir esto? Que establecen sus costos, ¿sí? Y con esos costos que establecen, dicen, bueno, mirá, el costo de mi generación y de mi transporte es este. Y no hay discusión, ¿sí? Sí, pero ahí tendríamos que hablar, Marcelo, que lo vamos a hacer otro día. Ahí tendríamos que hablar que las empresas... Corregime si no estoy equivocado, porque no se me hace fácil seguir el ritmo de las medidas económicas en este país, entendeme. Olvidó. Pero digo, ¿ahí las empresas no aceptaron un bono por el 50% de la deuda que mantenía el Estado con ellas, un bono al 2040? Sí, un bono al 2038. A ver, sí, lo aceptaron. Esa deuda era solamente de dos meses, ¿sí? Por convencimiento de enero y febrero que se tenía. El gobierno anterior había dejado cancelada los pagos de los pedidos que correspondían y estos dos meses es lo que se arregló con los bonos. Si vos analizás un poco el tema de los costos, de la energía, de la generación, cada uno puede ganar lo que quiera, pero si vos ves que hay generadoras que presentan sus balances, que los tienen que presentar y son públicos, entonces todo el mundo puede acceder a eso, y decís que vende la energía a 130 dólares, donde eso deja una ganancia de cerca de 103 o 104 dólares. Ah, la pelota. O sea... Me estás robando. Sí, más o menos. Bueno, ahora, ¿quién tiene que hacer auditoría sobre eso? O sea, lo que tiene que analizar, los costos... La Secretaría de Energía de la Nación. Es la Secretaría de Energía, claramente. Para decir, estos costos son excesivos, porque la principal componente de todo esto, y el valor inicial que te compone toda la cadena de valor de la energía, es la generación, ¿sí? Entonces, si ya arrancamos generando a un valor que es elevado, ¿sí? El resto... El resto, después se va complicando. Marcelo, esta semana, jueves o viernes, ¿hacemos la segunda parte de esto? Sí, sí, no hay problema. Listo. Nos pintaste ya un valor... Solamente te paso un tema que es muy importante. Dale, dale, cerrarlo vos. En este cambio de régimen, hay que replantear el tema de la tarifa social. Entonces, el gobierno lo que está exigiendo, para no perder la condición de usuario... ¿Un nuevo empadronamiento? Es que se reempadronen los usuarios de la tarifa social. Me lo imaginaba, me lo imaginaba. ¿Eso ya está abierto o todavía no? Según lo que estoy leyendo en este momento, sí, pero todavía no pude ingresar. A ver, nosotros vamos a sacar una campaña de comunicación a los usuarios para que... Se reempadrone. Se incorporen, vuelvan a revisar cómo están sus datos, porque si un usuario de tarifa social que además paga mucho menos que el N2, el impacto va a ser terrible, va a ser de pagar 8.000 pesos a pasar a pagar por ahí 30.000. Yo estoy por abrir un negocio, Marcelo, estoy buscando socios y querés te asociar. Estoy por abrir un negocio de venta de candiles que lo fabrica mi vieja. Son los frascos de mermelada con una bombilla cortada y un pedacito de tela que hace de amianto con querosén. Velas baratas, lámparas de querosén. Estoy por abrir un negocio de esos. ¿Qué decís vos? Sí, te va a ir mal, porque el costo de las velas sale más caro. Pero ya tengo todos los números hechos. Cuatro velas te salen 1.200 pesos. Entonces, hacés la cuenta que gasté dos velas nada más para alumbrarte por día. No, no, me estás desilusionando. Y bueno, qué querés que te diga. Estamos al horno. Marcelo, jueves o viernes la seguimos. Dale, dale, que sigas bien. Gracias por la atención. Marcelo Rafone es el gerente de la cooperativa de electricidad de Ranchos Limitada y acaba de darnos, como si fuera cajeano, un primer tiempo.